Si estás aquí, es porque te has preguntado qué hago. Unos me conocen y otros no. Y para los que no me conocen, hola, soy Jocelyn Mendoza, más conocida como Josita. Y quiero compartir contigo cómo he logrado transformar mi vida trabajando desde casa en el mundo del marketing digital. Soy mamá de tiempo completo de dos hermosos varones. Y como muchas de ustedes, he enfrentado desafíos al equilibrar el cuidado de mis hijos y el deseo de contribuir económicamente a mi hogar. Mi esposo y yo decidimos que lo mejor era que yo me quedara en casa cuidando de ellos, especialmente después de algunas malas experiencias con niñeras que tuvimos con mi hijo mayor. La verdad, siempre quise poder trabajar sin tener que sacrificar tiempo de calidad con mis hijos. Y pues he hecho miles de trabajos remotos, desde vender productos hasta lo que tú te puedas imaginar. Tú menciónalo y yo lo he hecho. Así que un día viendo redes sociales, me percaté como una chica decía que ella hacía millones de dólares en redes sociales. Y así que decidí intentarlo yo también. Y finalmente encontré una forma de hacerlo. No tenía experiencia priva en marketing digital cuando empecé, pero sabía que quería más para mí y para mi familia. Comencé dedicando de tres a cuatro horas al día y pronto me di cuenta de que era suficiente para emprender y empezar a generar ingresos pasivos. Al principio tenía mucho miedo al fracaso y a lo que dirían los demás, pero me di cuenta de que la única aprobación que necesitaba era la de Dios. Así que oré, trabajé duro y me lancé a esta aventura. Ha sido un camino increíble. En solo dos meses he logrado facturar más de 11 mil dólares, algo que antes me habría llevado medio año trabajando nueve horas al día y hasta los fines de semana. Y ver cómo se puede lograr en menos tiempo y sin descuidar mi familia me hace pensar lo bendecida que soy. Este negocio se ha convertido en mi trabajo soñado y cada día trabajo duro para verlo crecer más. Lo que he aprendido es que nadie lo hace como tú lo haces. Y quiero ayudarte a descubrir tu propio camino hacia el éxito. No estás sola, no estás solo en este viaje. Somos una comunidad de más de 63 mil miembros y hemos visto vidas cambiar con solo dar ese primer paso. Estoy aquí para ayudarte personalmente en todo el proceso, respondiendo tus preguntas, aclarando tus dudas y ofreciéndote ánimo e ideas. Hay innumerables testimonios de personas que han logrado lo que tú puedes lograr. Así que si estás lista o listo para tomar el control de tu vida financiera, para trabajar desde casa y para estar más cerca de tus seres queridos mientras generas ingresos pasivos por medio de redes sociales, te invito a que vayas a mi link para que puedas adquirir este fabuloso curso. Este es el primer paso hacia una vida más plena y satisfactoria. Recuerda, la confianza, la motivación y la conexión son clave y aquí estoy para apoyarte en cada paso del camino. Gracias por estar aquí y por considerar esta oportunidad. Estoy emocionada de ver lo que lograremos juntos. Gracias.